Gente, buenos días. Aquí saliendo de la ciudad capital, camino a San Pedro de Macorís para pasarnos todo este domingo con ustedes por allá, nuestros amigos, nuestros hermanos, dominicanos, dominicanas, y seguir en esta lucha por la patria. Que Dios los bendiga a todos y feliz domingo. Recuerden, todo por la patria. No falten, los espero por allá.